Buenas tardes, buenas noches Santiago y gracias por quedarse hasta tan tarde para escuchar lo que tenemos que decir. Espero que sea útil para ustedes y espero que sea clara también, aunque debo hablar en inglés. Yo pido disculpas, yo voy a tomar en serio la idea que nosotros estamos pensando sobre nosotros como mejores seres humanos, qué tipo de especie queremos volver a ser y yo voy a hablar de esto en el contexto de nosotros como seres sociales. Yo soy simpático, me gustan los humanos siendo humanos, tenemos una debilidad de alguna manera en la manera en que nos interrelacionamos con otras personas, pero yo creo que podemos mejorar, eso es parte del mensaje. Como seres sociales, nuestro nicho evolutivo o nuestro ambiente adaptivo son otras personas y tenemos que llevarnos bien con otras personas si no podemos prosperar e incluso a veces no podemos sobrevivir. Como seres sociales, imagínense esta situación, escuchas que hay personas que van a venir a vivir a su vecindario que no conoces y están llegando en cantidades muy grandes para que lleguen a la primera página de su diario local. Bueno, ¿qué quieres saber? Lo primero que debes saber es cuáles son sus intenciones, son amigables o no son amigables hacia ti. Y entonces es como una guardia que está diciendo en la noche, para, ¿quién va ahí? ¿Un amigo o un enemigo? Entonces debes saber si tienen buenas intenciones, si son cálidos, si quiere que tiene malas intenciones en su vecindario, son fríos. Es una competencia de cooperación. Eso significa que los seres humanos son detectores de intenciones. Somos muy buenos en tratar de averiguar qué intenciones tiene otra persona. Lo que después debes saber es si pueden actuar según sus intenciones. Entonces, si pueden actuar según sus intenciones, son más importantes para ti que si no son efectivos. Esto lo llamamos la competencia. La capacidad. Estas dos dimensiones, calidez y capacidad o competencia, vienen del 80% de cómo las personas forman impresiones de grupos e individuos. Lo que les voy a mostrar es muy simple, pero yo creo que es útil. Es un mapa de tipografía. Voy a darles datos de Estados Unidos y de Chile. Hemos trabajado en esto. El mapa de estereotipo. Yo ya llevo más 20 años trabajando en esto. Yo no lo puedo creer, pero parece ser una herramienta útil. A mí me regalaron un martillo para la Navidad y todo se vuelve un clavo. Pero, bueno, pero es útil. ¿Dónde va esto? Yo debería decir que esto es el trabajo que hice con Amy Cuddy y Peter Click y muchos colaboradores después también. Entonces, una manera de pensar en esto es como un espacio duodimensional, calidez alta y baja y competencia alta y baja. Como ejemplo, las personas informan a nosotros que en su sociedad las personas sin techo y los inmigrantes son consideradas como personas no confiables y no cálidos y no competentes. Y las personas informan que los ven como repugnantes. Eso es verdad en muchas culturas en el mundo. Entonces, lo que escuchamos es cómo las personas categorizan a otras personas. Esa es la categoría, la peor categoría para encontrarse. Es una categoría que deshumaniza a otras personas. En otras culturas podría ser Roma, podrían ser nomás, podrían ser beduinas. Pero el denominador común es que son personas sin dirección. En contraste con esto directamente, está la clase media de una sociedad, los ciudadanos. Esto es el grupo adentro y se les califica como alta calidad de alta calidez y alta competencia. Entonces, se les puede considerar con orgullo. Muchas gracias. Entonces, las personas informan que se sienten orgullosos hacia la clase media, los ciudadanos de su país. Estos dos extremos son muy buenos, muy vano. Pero lo que es interesante es la situación mezclada. Entonces, por ejemplo, personas de edad o personas discapacitadas son vistas con calidez, pero con baja competencia. Entonces, se les siente como compasión porque dice, bueno, me siento con compasión, pero mientras te mantienes debajo mío, te voy a dar compasión. Pero cuando te pones muy rebelde, ya no te voy a dar compasión. Entonces, mientras estoy envejeciendo, ya me siento cada vez más como no quiero recibir compasión. Y en contraste con esto, están los profesionales y los ricos. Y ellos son vistos como competentes, pero fríos. Entonces, todo el mundo ve que está este desglose de clases de personas ricas que son competentes, pero fríos y personas muy, muy pobres que son bajo tanto en competencia y en calidez, y personas de edad cálidos, pero no competentes. Lo que ocurre entonces cuando le preguntas a las personas respecto de específicos grupos étnicos o razas en su país, es un accidente de inmigración, y quién venía en qué minuento, quién estaban originalmente. Esos grupos étnicos también son metidos en parte de este espacio. Les voy a mostrar. Aquí tenemos el mapa de estereotipos de Estados Unidos. Entonces, por el lado a la derecha, arriba, tenemos las personas de la clase media, cristianos, hombres, mujeres, blancos. Estas son las personas vistas como defectos culturales en los Estados Unidos. Y en la parte a la izquierda, vemos los adolescentes y los pobres como cuando son niños, son inocentes, pero y cálidos, pero no en efectivo y no competente. Y después los adolescentes van al lado oscuro y después vuelven cuando ya sean adultos. En la parte inferior a la derecha, pueden ver las personas adineradas. Y en Estados Unidos, por razones históricas, los asiáticos o los judíos son vistos como empresarios desde afuera y exitosos. Por eso he visto con en video. Esto es un ejemplo de Chile. Aquí pueden ver el grupo que está probablemente llegando al cuestionario. Entonces, son católicos, estudiantes de universitarios y profesores de universidades. Por el lado a la derecha tenemos las personas indígenas, inmigrantes. Estos datos, yo los debería decir, tienen ya 10 años. Entonces, yo creo que los Pokémon ya no son un fenómeno, pero ya saben lo que quieren decir con esto. Entonces, es un poco como los americanos que hablan de los adolescentes, pero serían adolescentes un poco más rebeldes. Ahora, imagino que hay otro tipo de inmigrantes que podrían llegar ahí porque hay cambios de inmigración también acá en Chile. Pero pueden ver que las personas que están en la clase superior y nuevamente los judíos y los empresarios son competentes, pero fríos. Y las otras personas tenían más empatía con los pobres, que tenían más compasión y menos desprecio. Y podemos ver que tenemos uno también para Bolivia. Yo lo traje. Bueno, hay algunas similitudes. Los pobres y los indígenas están en la parte bajo y baja del espacio. Los católicos, los blancos, clase media, están en la parte superior del espacio. Los niños y personas de edad están en el grupo de compasión. Bueno, pues pueden ver cómo cuando se tienen este tipo de mapas para países, es casi como llegar a algún lugar y recibir un mapa geográfico o de calles. Es como un mapa cultural. No es profundo y no hay ninguna garantía que esto es verdadero. O sea, son personas que nos reportan cómo estos grupos se visualizan en la sociedad. No estoy diciendo que los grupos son más o menos confiables o más o menos competentes, sino cómo se nos informa. Bueno, ahora en este momento ya hemos recolectado datos de todas partes del mundo. El milagro de la Internet es que las personas nos contactan, dicen que quieren recolectar datos y nosotros les decimos cuál es nuestro método y lo traducen en su propio idioma. Los grupos que son mencionados son los que las personas dicen, estos son grupos sobre los cuales las personas hablan en la sociedad. Entonces, 15% de las personas dicen, estos son grupos sobre los cuales se habla en la sociedad. Entonces, les preguntamos a otras personas sobre ellos y sobre su competencia y calidez. Y básicamente el hallazgo universal ha sido que donde las personas de clase media, las personas ricas y los inmigrantes, genéricamente, y las personas de edad están en todos lados del mundo. Ahora, yo les he contado cuáles son los estereotipos. Yo sugeriría que estos son accidentes de inmigración, accidentes históricos para que lleguen ahí. Pero, dado este trabajo en un lugar con inmigración históricamente, y después podemos escuchar las tendencias, Douglas Massi va a hablar de esto, cómo nosotros como sociedad podemos hacer lo mejor de una situación que a veces hace que las personas se sientan incómodas. Claramente, esta reacción a los inmigrantes no es una reacción muy constructiva a las personas que vienen y llegan a tu vicendario. Entonces, les voy a mostrar la muestra chilena nuevamente. Voy a sacar las etiquetas y el grupo anterior, es ese grupo aquí arriba. Entonces, si pueden ver esta distribución de puntos, sin las etiquetas, puede ver que pasa por los cuatro rincones del espacio. Y lo mismo pasa para Estados Unidos y también es puesto en un círculo alrededor de los alto y alto. Y esto es un patrón que dice, estas personas son nosotros y todas las otras personas son ellos. Entonces, en los Estados Unidos, los 50 estados han hecho experimentos en diferentes, son como experimentos en diferentes circunstancias sociales. Y hemos juntado estos mapas para los 50 estados y cuando miramos, por ejemplo, Maine y Wyoming, que no son estados muy diversos, no tienen mucha inmigración, se obtiene mucho como el mapa chileno. Pero si miramos otros, si miramos los estados más diversos en nuestro país, Hawaii y Nueva York, tienen muchas diferentes etnias y mucha inmigración. Y lo que se puede ver aquí es que la nube de puntos se ha movido hacia el rincón arriba. Entonces, todo el mundo está en el grupo interior. Entonces, en vez de destruirse a través del espacio, todo el mundo es nosotros. Eso es maravilloso, ¿no? Entonces, el grupo en la mayoría de nuestros estados, en los menos diversos, se mantienen ahí, pero en los estados más diversos, la gente se acostumbra y habla en forma positiva. Lo que encontramos en otros datos, cuando preguntamos por los inmigrantes a las personas, especificamos inmigrantes no documentados, primera generación, segunda generación, pueden ver que los inmigrantes genéricos son considerados como esas personas. Pero si miramos la tercera generación, inmigrantes de tercera generación son personas como nosotros. Si miramos los inmigrantes documentados, son también personas como nosotros. Y entran hacia el grupo en, y los americanos tienen algunas características de raza bastante particulares, pero mi punto es que con el tiempo las personas que inicialmente son vistas como personas de afuera, después entran en el grupo. Entonces, ser humo, no es sorprendente que nos sentimos más cómodos con personas que son como nosotros, pero con el tiempo nos volvemos mejores humanos en conjunto. Y ese es mi mensaje. Y yo quiero agradecerles y agradecer a mi laboratorio que contribuye a todo este trabajo. Gracias.